A todas las trabajadoras y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre de mi Comité Ejecutivo Nacional, las 37 secciones sindicales y módulo central, quiero agradecerles su confianza, respaldo y lealtad al trabajo sindical que desplegamos durante 2023. Nuestra labor está centrada en darles un mejor entorno laboral que facilite su trabajo cotidiano. Un trabajo sin contratiempos, sin obstáculos, un trabajo que se traduzca en prodigar salud a millones de mexicanos con los mejores estándares de calidad. A la par, la misión de nuestro sindicato es brindarles un contrato colectivo de trabajo robusto, con presente y con futuro. Ser sindicalizado es sinónimo de bienestar, de estabilidad en el empleo, de acceder a prestaciones superiores a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Ser sindicalizado es tener la garantía de contar con un trabajo permanente hasta que nos llegue el derecho a la jubilación. Sintámonos orgullosos, por lo tanto, orgullosos de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Un sindicato que en su vida de 80 años ha demostrado su eficiencia y capacidad de gestión para defender conquistas laborales adquiridas y sumar otras nuevas al pacto laboral con el IMSS. El país es otro, muchas cosas han cambiado de manera vertiginosa y el campo laboral y sindical no han sido la excepción. En esta transformación, todos, sindicato y agremiados, hemos sabido ir juntos para reinventarnos como organización y salir airosos y fortalecidos. La unidad, la disciplina, la suma de voluntades han sido claves para tener lo que hoy tenemos. Certeza de que nuestros derechos laborales son nuestros y se respetan, y de que nuestro sindicato tiene rumbo. Somos un gremio que goza del respeto de autoridades laborales, actores políticos y organizaciones gremiales. El 2023 ha sido un año que nos ha hecho mejores, un año que nos confirmó que el bienestar nuestro y el de nuestras familias están en buenas manos, que no debemos temer a nada ni a nadie, porque mientras nos mantengamos unidos, estaremos blindados para nosotros mismos. Gracias 2023. Gracias por darnos a las y a los trabajadores del IMSS la oportunidad de valorar nuestro trabajo. Les deseo una feliz Navidad y un próspero 2024. Que la paz y la salud reinen en su hogar hoy y siempre. Gracias. 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 Gracias.